La subsecretaría de capacitación y desarrollo es un área que depende de la Secretaría General de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El objetivo de esta subsecretaría es formar al personal de la universidad para que de ese modo las actividades cotidianas se gestionen de una manera más productiva, de un modo más óptimo, no sólo para el bienestar del personal, sino para el bienestar de todas las personas a las que atendemos en la universidad. Esta subsecretaría de capacitación y desarrollo tiene previsto una serie de actividades. La primera, que se va a desarrollar este año, es el curso de ambientación a la vida universitaria de la tercera corte de la TGU, conocida como TGU, la Tecnicatura en Gestión Universitaria. Vamos a contar en este aula, en este espacio, con el apoyo del área de recursos humanos, del rectorado y de una coordinación administrativa que se va a llevar adelante en la sede de dictado que va a ser para Nahoro Verde. Voy a estar asistiendo para la subsede de Concepción del Uruguay-Villahuay a todos los alumnos que se inscriban en la TGU. Así que todas las consultas, sugerencias o temas varios que puedan surgir, personalmente me pueden encontrar en el rectorado y si no, en el mail de capacitación arrobaunar.edu.ar Mi función dentro de la Tecnicatura en Gestión Universitaria Corte 2018 está relacionado con la coordinación administrativa de la carrera. Implica el traslado de los docentes y el buen funcionamiento de las cátedras en el cronograma establecido. En la sede de Paraná-Buro Verde voy a ser la cara visible para la Tecnicatura en Gestión Universitaria y me podrán encontrar los días de cursado en la sede de Ciencias Económicas donde se va a desarrollar dicha actividad.